¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a Eratus, Lord of the Dead. Vamos a continuar avanzando. Tenemos por aquí, si no recuerdo mal, efectivamente, un cofre mítico que contiene reliquias. Cogemos uno de nuestros grupos, el que está más sanote, y a ver qué tenemos aquí dentro. Elige un don. Pues hombre, las tres cosas son bastante llamativas. Anillo humeante. Cada vez que Eratus lanza un hechizo, un enemigo al azar recibe 10 puntos de daño mental. Bien, interesante. Anillo compensador. Al final de un combate hay un 10% de posibilidades de que los esbierros que hayan sido destruidos se alcen de nuevo. Pues esto no está mal. Y collar espiritual. Todos los esbierros y enemigos obtienen un más 10 a la esquiva hasta el final del combate. Interesante. Vamos a cogerlo. De todas formas, me imagino yo que habrá que equiparlo. Sin embargo, tenemos aquí que todos los esbierros obtienen más 8 a la suerte hasta el final del combate, y eso también está bien. Iría en esta misma ranura. Vamos a reservarlo. De momento vamos a tirar con esta configuración que tenemos. Vamos. Continuamos nuestro avance, eso sí. Uy, grupo de veteranos. Eso puede ser doloroso. Bueno, hemos venido para eso, ¿no? Para sufrir también a manos de estos veteranos. Avanzamos hasta ahí. Uy, qué mala pinta tenéis. Vaya, una trampa. Comitre veterano. Pues no os parecéis en nada a vuestro hermano pequeño, ¿eh? Ni en broma. Qué pintaza tenéis más maja. Bueno, nuestro caballero puede empezar a sacudir. Aquí la bandolera veterana mete también unas piñas de bigotes, así que hay que andarse con ojo. De momento lo que vamos a hacer es tirar una bomba de huesos, que sería de agradecer. Vamos a tirarla aquí en segunda posición. Bien. Vamos. Bloqueo. Hay que acabar con esas resistencias. Uy, este esqueleto. Qué mal te veo yo. De acuerdo. Vamos a ver. Ven por aquí. Combustión. Vas a pasar a primera posición. Ese bloqueo. Me quedé chislamar. Mira, no me había fijado yo que tenía bloqueo. Lo hemos eliminado, pero bueno. No me sienta bien eso de los bloqueos. En alerta, por favor. Aunque tienes ahí una trampa. Estos chicos nos van a hacer subir, ¿eh? Ya os lo adelanto. Venga. Ataca aquí al minero. Buen espadazo. Sí, señor. Tú mira a ver si repartes amor por todas partes. Eso es. Muy buen crítico. Bueno, aquí viene la bandolera. Vaya, hombre. Hay que jorobarse. Horror inminente. Si me haces el favor. Vaya, hemos fallado. Por lo menos con la bandolera, sí. A ver, vamos a hacer una cosita. Eso es. De acuerdo. Esa trampa ha hecho su función perfectamente. A ver la bandolera. Pierde el turno. Otra trampa que nos tiran ahí. Uh, la arquera. ¿Cómo está quedando? Vamos a ver. Sacude, sacude por aquí. Un ataque con vendas. Bien. La marcas ahí con una debilidad bien maja. Vamos a ver. Tú te vas a quedar en aguante místico. Vamos a ver. Nuestra arquera ataca. Criticazo. Muy bien. Bloqueo. Nuestro caballero debería curarse en cuanto tuviese ocasión. Sería algo bastante bueno. Y tú mira a ver si le pagas aquí un espadazo. Vaya, hombre. Tenías que fallarlo. No mejoro, ves. Vale. Asunto arreglado. Ataca. Directamente. Sobre este que está aquí atrás. Parece que tiene menos puntos de salud. Tú se le marcas un crítico precioso. Latigazo. Otro más. Ostras, Pedrín. Vamos a ver. Vale. Mejor así. El esqueleto no sé yo si sobrevivirá. Lo veo complicado. Así que... Ataca. Si vas a... Desaparecer. Que sea, por lo menos, causando el mayor daño posible. Criticazo. Muy bien. Arquera. Bueno, 21 puntos. No está mal. Nuestro esqueleto que desaparece. Recupera algunos puntos de salud. Si me haces el favor, muy bien así. Venga. Un poquito de calor. Maldición para este. Con un crítico. Y a ver si acabamos con él. Bien. Hemos perdido un esqueleto. Pero bueno, la cosa podría haber ido bastante peor. Eso sí es cierto. Por vez de la vulnerabilidad que tenemos ahí. Tenemos también una armadura de esas especiales. Forjada con esmero. Bien. Estos caballeros ya están disponibles para nuevos asaltos. Vamos a recuperarlos. O antes vamos a subir por aquí de nivel. Pues a nuestra novia Dyratus. Podría ser conveniente mejorarle, por ejemplo, el ataque principal. El Perforester Nones. Vamos por aquí. Y la momia por este otro lado toque maldito. Pues estaría bastante bien mejorarlo. Maldición atroz. Vamos por ahí. Ahora sí. Vamos al cementerio. A la morgue. Te sacamos de aquí. A ti de aquí. Vosotros pasáis a la morgue directamente. Y tenemos la posibilidad de estatua de Dyratus. Para recuperar maná. Pues estaría muy muy bien. Vamos a ver si creamos algunas unidades adicionales. Que nos puede venir de lujo. Necesito, por ejemplo, un nuevo caballero oscuro. Me gustan bastante. Lo vamos a crear. Una nueva novia Dyratus. No, no utilices este. Este corazón no lo uses. Vamos a utilizar uno normalito. Porque te voy a dar otro fin a ti. Vamos a ver. Cementerio. Ven aquí. Y esto no sé quién podría llevarlo. Alguien que salga barato. Cualquier esqueleto que podamos crear ahora mismo. A ver. Un esqueleto normal y corriente. No. Esta calavera. Por favor, no me la pongáis ahí. Vamos a utilizar una cualquiera. Una estándar. Eso es. Mucho mejor así. Y vamos otra vez para el cementerio. Así. Alabar al gran y gromante en su monumento. Hace que éste recupere ocho puntos de maná por cada esbierro. Esto ocurre después de cada victoria. Así que nos puede venir muy bien. Regresamos por aquí. Sustituimos a la momia. Y vamos a poner al liche. Este caballero. No sé si. Ay, qué bien. Perfecto. Ahí vamos. Vamos a ponerle un cerebro nuevo. Vamos a mejorar también su ataque principal. El borde del abismo. Y mejoramos también agresión despiadada. Vamos por ahí. Continuamos avanzando. Esto es una misión. A ver qué podemos hacer con esta misión. En tu avance hacia el dominio que por derecho te corresponde, te topas de pronto con una imponente resistencia. El ruido de muchos pasos apresurados precede a una enorme hueste de esclavos humanos, más numerosa aún que tu propia hueste de muertos vivientes. A la cabeza va un solo cómitre enano, que sonríe dejando ver dientes ennegrecidos al tiempo que da latigazos a sus esclavos y los prepara para el combate. Por primera vez en mucho tiempo, te das cuenta de que tienes las de perder. Vamos a intentar hacer que un esqueleto mate a traición al enano. Esta situación requiere un enfoque práctico. Oculto tras tus otros esbirros, un esqueleto retrocede unos metros por el camino por el que habíais llegado y se tumba en el suelo, haciendo como si estuviera muerto. Después, ante la acometida de los esclavos, ordenas la retirada y el enano os sigue para comandar a su horda. Para su sorpresa, el esqueleto aparentemente normal que hay a sus pies se alza de pronto y le atraviesa el pecho. Cunde el pánico entre los esclavos, que sin la ayuda de su amo, se dispersan rápidamente en todas direcciones, convirtiéndose en presa fácil para tus esbierros. ¿Qué van a obtener este jugoso botín? ¿Qué es esto? Daga de cristal. Todos los esbierros obtienen 10 a la precisión y al daño hasta el final del combate. Pues está bien, el efecto desaparece cuando un esbierro sufre daño. Interesante. Bueno, pues tenemos aquí un botín bastante guapo. A ver las reliquias, porque esto tendría que venir por aquí. Pues mira, no teníamos nada equipado. Ahí lo ponemos. Vamos a ponerle también aquí en esta ranura algo. Me acuerdo, bomba maldita. Vamos por ahí. Avanzamos un poquito más. Tenemos que llegar hasta esta posición, que es donde está el jefe. Usada la bomba que teníamos ahí. Decapitador, si me haces el favor, ven por aquí, hombre. Bueno, ataca a quien quieras. Te lo dejo a tu voluntad. Tú te vas a poner aquí en aguante místico. Eso es. Y viene por aquí un verdugo. Leches. Qué mala pinta tiene esto. A ver, un momento. Medir fuerzas más 5 al ataque. El daño de un golpe crítico aumenta en un 50%. Vaya, vaya con el amigo. Vamos a darle aquí un coscorrón. Y el liche, pues a ver, ¿qué puedes hacer tú? Ataca a quien quieras. A ese, pues me parece bien. Decapitador. Mira a ver. De acuerdo. Ha estado bastante decente ese ataque. Nuestro esqueleto que siga atacando en esta ocasión. Aunque si lo llevas a ver, mira, te dejo en guardia. Ven, ven aquí. Bien, uno menos. Ya no causa problemas. El liche en esta ocasión. Esto está bien. Comandar a tus esbierros. Vamos a potenciar, por ejemplo. Sí. Al decapitador. Una trampa que me sueltan ahí. Mira a ver qué puedes hacer, hombre. Pues fallar al que está detrás. Eso no está bien, ¿eh? Cuidado con este. Vaya. Ataca poco, pero con ganas. Mira a ver, utiliza todo es polvo. Criticazo. Bonito, muy bonito. Vamos, vamos liche. Muy buen ataque. Tú te vas a quedar en guardia. No, ni en broma. Ahora mismo no puedes ponerte en guardia. Venga. Eso es. Ese látigo. Me cachis. Ahora sí, ponte aquí con aguante místico. Mucho mejor. Tú vas a ir atacando duramente. Objetivo no válido, claro. Que tiene que ser a cualquiera de los que están por detrás. Me vale, me vale. Muy bien. El liche. Bueno, tú haz lo que quieras. Que es lo que acostumbras a hacer. Eso sí, con un crítico lo bordas. Inmune. Bueno, pues no sé qué porras quería tirarte encima, pero desde luego no le ha salido bien. Bien. Por este otro lado. Ale, arreglado. Y tú, oye, espera. Ponte así. En posición de guardia. Que estás estupendo. Sí, porque es que luego te vienen por aquí, te atacan y, oye, aguantas bastante mejor así las tortas. Venga. Este tiene que morder el polvo. Bien. Y este ya, pues, le tiene que quedar poco, la verdad. Venga, márcalo ahí, para el siguiente turno, a ver si consigues acabar con él. Vamos a ir debilitándolo. Falló. Vaya. Genial. Y ahora viene el decapitador y lo arregla todo. Así de a gusto. Cerebro de nivel 2, más almas de arquitecto, marapos, bueno, no está mal, oye. Una tarea brillante y algo de mana, que eso siempre se agradece. De acuerdo, vamos a ver, tenemos que mandar a alguien a la morgue, pero hay que vaciar una que tenemos aquí ahora mismo. Tú vas a venirte para acá. Tú vas a entrar también. Me gustaría tener un esqueleto de reserva. Vamos a crear uno nuevo. Un esqueleto nuevo. Rellenar. Eso es. De hecho, sí, vamos a dejarlo así, tal como viene de serie. Perfecto. ¿Algún cerebro de nivel 2? Bueno, mejor nivel 2 que nivel 1. Eso sí es cierto. Y te vas a poner aquí con esta habilidad mejorada. Vamos por ahí. Tenemos este caballero oscuro. Vamos a poner en esta casilla. Lo dejamos así. Y por este otro lado. Y esta momia. Tendríamos que curarla. Para desbloquear una tercera ranura. Chunguillo. Chunguillo, chunguillo, porque habría que crear un nuevo esbierro. Este esbierro, un fantasma sanguino. Son bastante buenos. Vamos a crearlo así. De acuerdo. Vamos a ponerte en este lugar. Eso es. Así tenemos ya 3 ranuras disponibles. La curación va a ir mucho más rápida, mucho más ágil, que es de lo que se trata. Perfecto. Vamos a coger también... Vamos a crear por aquí rápidamente un fantasma sanguino. Cuidado, quedas. ¿Podríamos utilizarlo? Pues sí. Venga, vamos a sustituir al liche. Vamos a poner aquí este fantasma sanguino. Avanzamos un poquito más. Aquí está Estela para subir de nivel tal vez a nuestros combatientes o a propio Iratus. ¿Por qué no? Experiencia para Iratus. Vamos por ahí. Ya tenemos 3 puntos para talentos que habrá que distribuirlos. Vamos a investigar. Amante de la arquitectura para aumentar en un 25% la posibilidad de recibir almas de arquitecto al finalizar los combates. Y a continuación, huesos selectos. Los esqueletos obtienen 20 puntos más de vigor. Bien, pues salvo los esqueletos invocados. Ojo, eh. Genial. Bueno, pues continuamos. Nuevo combate. Ojo, 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 ojo. Empezamos pegando fuerte. Cambia de posición. Vamos a ir chamuscando a este caballero que hay aquí. Combustión. Bien. Tú te vas a quedar ahí en aguante místico. Odio eterno. Combustión. 11, 12 puntos de daño. Hace arder a los objetivos al final del combate. Genial. Mira a ver si puedes darle a este sí perfectamente. Ahí estamos. Bueno. Lo ha intentado. Perfecto. 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 Lo que tiene este encima. Una hoguera andante. Madreta defensiva para ese guardia. Nuestra arquera. Pues dale a este. Muy bien. Te reparte para todos. Es muy generoso. Fallo. 7 puntos de daño para nuestro esqueleto. Bastante bien. A ver. De acuerdo. Te vas a poner nuevamente en aguante místico. De acuerdo. Odio eterno para... La bandolera. Uf. Oye. Cómo se pasan, ¿eh? Bueno. Allá paz. Allá paz. Me puede dar aquí un castañazo a este. Y sí. Ha estado bastante bien. Pero no hemos acabado con él. Y eso me fastidia. Cuidado con la bandolera. Que pega fuerte. De acuerdo. El fantasma sanguino va a utilizar en vestida fantasmal. Sobre... ¿Qué unidad? Esta tal vez. Sobre esta. Realiza dos ataques y recupera vigor. Leches. Pero te ha durado poco, ¿eh? Te acaban de pinchar ahora. Dale a esta. No, no, no. Tiene aquí esa resistencia. Dale al de atrás. A ver si acabamos con la resistencia de esta bandolera. Bueno. Se están cebando aquí con el amigo. Criticazo. Muy bien. Esqueleto te necesitamos. Bloqueo. Mucho mejor así. Perfecto. Vas a echar buscando aquí al amigo. Absorbido por la resistencia. Ni cachis en la mar. Qué fastidio. Tú estás demasiado atrás. Aun con eso, este ataque es bastante considerable. Muy bien. De acuerdo. Vamos a ver qué puedes hacer. ¿Un ataque crítico? Pues sí. Crítico. Muy crítico. Estupendo. Aquí viene un mago. Cadenas de la cólera. Un ataque bestial. Demoledor. ¿Tú qué podrías hacer? Te vas a poner, mira, en aguante místico. El abismo está hambriento. ¿Recuperas una gran cantidad de vitalidad que se agradece? Claro que sí. Bueno. Bueno. Esta sí que ha recuperado vitalidad. Hay que jorobarse. Ven aquí un momento. Vale. Mejor así. Por supuesto. Ataca. Buen disparo. Buen golpe. Tú también. Cadenas de la cólera. Bastante decente. Ojo a lo que va a hacer ahora. Uf. 23 puntazos de daño. Venga. Hay que acabar con ella. Ya no es opcional. Cadenas de la cólera nuevamente. Bien. Nos ha dejado bastante magullados. Y poca recompensa. Ha sido un combate duro. Y nos ha dejado una recompensa bastante escasa. Nos vamos a la morgue directamente. Vosotros por aquí. Y vosotros. Venga. Para adentro. Eso es. De todas formas. Espérate. Tú no vas a entrar. Tú sí. Que eres de nivel 3. Te vamos a dar prioridad. Por este otro lado. Mira. A primera posición. Tú a segunda posición. Tú te vas a poner por aquí atrás. El decapitador. A esa casilla. Combate ya realizado. Tenemos a nuestros esbirros dispuestos para uno nuevo. Pero se será en un próximo episodio. Como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.